No voy a estar, ya, porque tengo un viaje. Entonces nos vamos a poder hacer acá en el 16. ¿Cuánto es el quinto feriado? Pero yo tengo la semana del 20 disponibilidad completa para poder recuperar la clase. Ya, entonces, necesito que nos pongamos de acuerdo un día para recuperar. Entonces, ¿cuánto puede? Yo sé que es difícil, es difícil porque todos tienen distintos ramos y todo eso, pero trataría. ¿Y después de esta hora? Sería muy largo. O sea, yo he hecho moradores. De hecho, el diplomado hacía clases de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Me gusta hablar, así que no tengo problema. Pero ¿están todas de acuerdo? ¿Hacerlo el jueves 23? Una, la, 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 dos. ¿Pero de qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 claves siguientes. ¿Cuánto? Porque la clase de jueves es conmigo de 8 y media a las 11.40. ¿Ya? Entonces, la que me promueve la tibia acá es hacer las otras 3 claves después. Desde 40 y la hora a las 11.30. ¿No podemos hacer las 10?30. ¿Y los mieres también? ¿Estamos bien? ¿Por qué no puedes hacer las 10? ¿No, no puedes hacer las 10? ¿Y una hora tras 6, una hora por 3 semanas? ¿Qué razón? ¿Una horita? ¿Es que no la otra semana? ¿La otra. ¿No? ¿Es que no se sacan solo? ¿Ya? ¿La hora que se adelante por 3 semanas solamente? ¿O? ¿Le sirve eso también o no? ¿Que nos quiera hacer una clave después de clase? ¿Por tres semanas? Sí, sí. La opción es que danos una clave más por tres semanas. Porque son tres claves que tendríamos que recuperar. ¿Es que yo no puedo perder una hora todas las semanas? ¿A qué hora tiene salud pública? A la... ¿A qué hora tiene salud pública? ¿A qué hora tiene salud pública? ¿Y lo bien? ¿Parece que van a tener que preguntar por eso? ¿Quién es la mañana? ¿No? ¿No? ¿Por qué no hay un módulo? ¿Es que no hay un módulo? El domingo. ¿Es que... Me dijeron que yo tenía que hablar con ustedes para que podamos... ¿Con Carlos? ¿Les quiero nada? ¿Vamos, no? ¿No será nunca existido? ¿No? ¿Nunca existido, estamos? ¿No? A ver, chicos, miren, lamentablemente yo sé que no vamos a poder encontrar un horario para que todos podamos hacer la clase, ¿ya? Creo yo que lo que más nos conviene a todas es que nos queremos una clave más, ¿ya? Y la que tiene clase, por favor, para que alguien después le preste los audios, ¿ya? O que le preste los apuntes, yo igual dejo los power en la intranet, así que no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Y, pucha, ¿por qué me van? ¿No tenemos otra opción? Lo que sí es que tengo que mandar un correo a la Claudia y preparar el tema de la disponibilidad de la sala. Así que estén atentas a la intranet, ¿ya? Porque ahí yo les voy a escribir, así que tenemos sala para eso. ¿Ya? ¿Quién quiere hablar de la Camila? Ya. Entonces está más o menos emocionado el tema. Ya. Hablando de la Camila, justo. Agrega la WhatsApp. ¿Hay alguien que no se ha inscrito en la lista? Ya. Bueno, entonces vamos a la última parte. Probablemente salgamos un poquito antes, unos cinco minutitos antes, porque no me queda mucho de clase. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver es relacionado con el tráfico y con la regulación del transporte de animales. Bueno, el tráfico se puede hacer de especies exóticas, ya, de especies de fauna silvestre nativas y de especies protegidas, ya. Entonces hay un grupo variado de animales que se trafican. Y, bueno, es uno de los más lucrativos, está dentro de los cinco más lucrativos, junto con las drogas, las armas, las personas, la trata de personas y de órganos. ¿Ya? Y también está el tráfico de animales. Lamentablemente es uno de los delitos menos penados, ya, generalmente son asociados a multas, más que nada. Entonces por eso tiende a ser muy lucrativo. Ya, han ganado mucha plata y si es que los pillan con uno de los animales que vendieron, pagan la multa. Por eso siempre se recomienda de que compren en lugares establecidos. ¿Ya? No compren porque les dio pena el animalito que está encerrado en un puesto en el persa o en una tienda de mascotas. Ya, porque esa es la idea de lo que hay, que ustedes les dé pena y lo compren. ¿Ya? Porque lo van a rescatar. ¿Ya? Y no es que lo estén rescatando, es que están comentando el comercio ilegal. ¿Ya? Y hay muchos lugares, de hecho, en la tosia central, hay un medio que tiene un animalito, no sé si han entrado en el barrio Mace. No, no han denunciado. Es terrible. Sí, no han denunciado. Lo han denunciado. Lo que pasa es que como las penas son bajas, entonces van para allá, los fiscalizan, le ponen la multa y medio las pagan. Y a veces no sé qué le pasa en el barrio Mace. Porque consideren que el animal esté hidratado, el agua, el animal es terrible. Y una vez entré con una amiga, porque tenía que comprar arena para el gato, se le había olvidado. ¿Y cuántos andábamos en México? Entonces entramos. Oye, yo estaba con ataque, porque decía, oye, esto es todo ilegal. Y llevarte todo el animal hacinado, no es terrible. ¿Ya? Entonces siempre buscaba, comprar lugares establecidos, en lugares que uno sepa que tienen animales que no son ilegales. Y lo otro también importante es pedir, obviamente, los papeles. ¿Ya? De importación, de exportación, el SAC entrega, entrega papeles. Y uno debería tenerlos. Pero si no los tiene, porque realmente los dueños dicen, no, es que el SAC entrega, que no sé qué. Pero cuando por lo menos piden una boleta. ¿Ya? Por lo menos algo que a ustedes les dé como la seguridad de que lo compré en lugares establecidos. ¿Ya? Si el gallo no me quiso pasar los papeles, bueno, el problema es de él y que lo multen a él. Pero yo hice las cosas bien, yo tengo mi boleta, yo lo compré en lugares establecidos, y para ahí iba. ¿Ya? Esa es como la idea. Y, bueno, hay algunas especies que necesitamos certificar la legítima procedencia, como en el caso de la chinchilla de los loros. Ahí sí o sí necesitan un papel de procedencia. ¿Ya? Porque es muy fácil sacarlos de forma silvestre. Y la chinchilla, bueno, aquí mismo uno las puede ir a sacar a cerro, si es que encuentran. ¿Ya? Pero también es la típica publicación en redes sociales de que van a cerrar una planta peletera, entonces están vendiendo la chinchilla. Ya, no les crean, por favor. Ya, eso es obvio que lo sacaron de las montañas y están vendiendo sin papeles. Así que no les crean esas cosas. Bueno, aquí hay una fotito de cómo las traen. Ya, los traen en pésimas condiciones. Bueno, y el martes me preguntaba, chiquillos, así como, pero, ¿cuál es la idea de traer los animales de esas condiciones y se van a morir casi todos en el camino? Y sí, pues, claro. Agarran mil, se mueren 300 en el camino, se te mueren, no sé, 300 más en el lugar de destino, pero vendiste 300 a 2 millones de pesos. Oye, es que es lucrativo. Es muy lucrativo. Es el caso de la naturaleza no tiene un costo de ello. ¿Y no tiene costo? No, no, no. Ya, entonces es, incluso vendiendo uno ya tenía ganancia de 2 millones de pesos. Entonces es muy lucrativo. Ya, bueno, los importan, los trafican de distintas formas. Esto, bueno, esto es una maleta llena de botellas y hay una serpiente en una bolsa, pero también los traen, por ejemplo, las ruedas de los autos. Y ahí, si se mueren, bueno, a la suerte. O los traen, no sé, en artesanía. Una vez me contaron de un colega que fue a una cuestión de, como una feria, donde venden reptiles. Ya, los reptiles se hacen como una expo, entonces tienen todo en cajita. Y uno va eligiendo ahí el reptil que quiere y los compra. Y un colega ya compró un cabaleón, pero el cabaleón no se lo podía traer a Chile. El cabaleón era así, chiquitito. Entonces se lo puso en el dedo y se metió en la mano en el bolsillo. Ya, para pasar por policía y pasó con el cabaleón en el dedo. Ya, pues un cabalón chiquitito. Y los metió ahí, y se fue como, no, 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 no. Y hay animales que se los traen, la billetera, la cartera. Bonitos también, sabían que se los traen como aquí escondiditos. Y bueno, no solamente con animales vivos, sino que con animales también muertos. Esto yo no puedo decir, oh, me lo encontré tirado. Porque obvio que lo descueraron. Pero el que lo descueró, ¿de dónde sacaron a ese animal? Ya, entonces, sí. Yo puedo tener uno de estos siempre y cuando yo tenga todos los permisos. Si tengo mi carne de casa, si es que lo baten un coto de casa, ¿cierto? Si es que cumplí con todos los requerimientos, no hay problema. Pero no es como llegar y, oh, me lo encontré botado en la calle. Aunque uno de repente, si igual se tienta. Cuando uno ve un gran, decían, oh, qué lindo, ¿cierto? Que vaya hasta la casa, la mandíbula de la vaca, qué sé yo. Ya, pero bueno, la vaca quizás es un mal ejemplo, pero si es un animal silvestre, nativo, que está más protegido, no va a llegar y, oh, qué lindo, pero vaya hasta la vuelta. ¿Ya? No lo haga. Bueno, en el fondo, el tráfico, el contrabando, lo que es, es como definición, es introducir cosas de forma clandestina, en el fondo va a no pagar papeles, va a no pagar impuestos, ya porque igual es todo un tema, o sea, ya no conversamos. Necesitamos un formulario, ¿cierto? El SAC me tienen que investigar, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que pedir permisos, todo tiene un costo asociado, un tiempo asociado, en cambio es más fácil pescar este visto, esconderlo y no pagar ninguna de estas cosas que me está pidiendo el Estado, ¿cierto? Y me ahorro mucho más. ¿Ya? Esa es como leyes. Ahora, existen técnicas de contrabando, ¿ya? Que son como medias legales. Cuando tú quieres traer cosas, ¿ya? Por ejemplo, lo más común, los cigarros, el alcohol, cuando uno viaja te dicen, ya, puedes traer máximo cuatro botellas de alcohol, ¿cierto? Puedes traer máximo no sé cuántas cajetillas de cigarros, ¿ya? Lo mismo con el tema de los animales, ¿ya? Por ejemplo, eso puede ser piel de cocodrilo. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere traer algo con piel de cocodrilo, te dicen máximo, no sé, una prenda por persona, ¿ya? Entonces, yo me vengo con mi piel de cocodrilo y mi marido también y mi hija y mi, no sé, con todas las personas que se mueven en la familia. Entonces, después pasamos, porque estamos dentro de lo permitido, y después todos para acá y los vendo, ¿ya? Esa es como la técnica, una técnica como pseudo legal de contrabando, que se usa mucho. Y la otra técnica es que cuando yo quiero hacer un tráfico de hartos animales, por ejemplo, exportar, o sea, mandar, no sé, mil aves en un barco en China, ¿ya? Entonces, ¿qué viene para China? ¿Ya? Cuando hay animales de contrabando. Entonces, yo llamo por teléfono y digo, oye, ¿saben qué? El barco tanto que viene de China, viene con animales, o sea, traficados, animales ilegales. Entonces, va a llegar el servicio de aduana, los va a ver, ¿cierto? Y va a ver que están todos estos animales, ¿cierto? Entrando de forma ilegal. ¿Ya? Entonces, el SAC va a quedar, tiene que restituir a los animales en algún centro de rescate, pero como todos los centros de rescate están colapsados, entonces la misma persona que hizo el tráfico es decir, pero yo tengo unas instalaciones, más o menos a mí, yo los cuido, los tengo en custodia mientras dura la investigación, ¿cierto? Y después ustedes hacen lo que quieren con los animales. Y ahí les entregan papeles, ¿cierto? Y entre que se pasa el tiempo en custodia mientras dura la investigación, los reproducen, los venden, ¿cierto? Y es una forma también de contrabando un poco más ilegal. Aprovechando esos vacíos legales que hay, ¿cierto? Por respecto a eso. Bueno, ahí está la sanción, la verdad es que significa no es tanto, 200 UTM, no es tanta plata en comparación de lo que ganan trayendo animales ilegales, ¿ya? Y bueno, a quienes casen, capturen, comercialicen animales o parte de sus animales. Bueno, ¿qué pasa cuando encuentran animales en las abuanas? Lo primero que debería hacerse es tratar de devolver a los animales lo más rápido posible a su lugar de origen. Eso es lo ideal, lo que debería hacerse. En el caso de que no se pueda hacer, entonces ahí el SAC lo tiene que distribuir en algún centro de rescate, en algún centro de rehabilitación, ¿ya? Pero la ideal, o los zoológicos también, pero la idea es que ojalá se puedan devolver. Pero hay lugares que te dicen, no, no, nosotros no queremos, en otro país plaga, o no contestan, ¿ya? No tienen que tener un contacto con el símbolo de SAC en otros países, ¿ya? Entonces, ahí sí se tienen que ir a centros de rescate, centros de rehabilitación, zoológicos, etc. Bueno, ya les había comentado un poquito el tema de los distintos departamentos del SAC. Hay que tener paciencia, ya, porque no hay mucha comunicación entre ellos. Bueno, y ellos fijan la exigencia sanitaria, ya lo también lo hemos conversado un poco, de que ellos son los que me dicen, me dan el pase, en el fondo, si es que puedo importar o no, y van a hacer una evaluación de caso a caso y de país, de origen, ¿cierto? Y de la especie, ¿ya? Entonces, cuando uno va a importar, ojalá que sea de un país que ya se haya importado antes. Ya, por ejemplo, en Argentina es muy fácil importar, ¿ya? Porque el SAC con el CENASA, que es como el cimen del SAC en Argentina, está muy de la mano, muy accedado. Hay mucho contacto entre ellos. Entonces, cuando uno dice, ah, yo quiero importar, no sé, loros desde África, desde Argentina, ah, ya, súper fácil. Y el trámite se hace muy expedito. Pero si a mí se me ocurre importar loros desde un país que en Chile nunca se ha importado, es todo un cacho. Porque el SAC se tiene que contactar con el cimen del SAC en ese país, ¿ya? Y que muchas veces no hay contacto, no hay forma de comunicación, que él no contesta el teléfono, no contesta los correos, o no tiene el país un cimen del SAC, ¿ya? Entonces, eso lo hace todo más tedioso, porque hay que conocer la situación sodosanitaria del país donde yo quiero importar, ¿cierto? Ver qué tipo de enfermedad tienen, qué tipo de enfermedad tuvieron, qué tipo de enfermedad podrían tener, cuáles son las condiciones ambientales, cuáles son las condiciones sanitarias. Entonces, es costumbre. Entonces, siempre cuando quieran importar, traten de que sea de países que ya hayamos tenido comercio antes. Y, bueno, el SAC también lo que hace es realizar las cuarentenas. ¿Ya conoces la cuarentena? ¿Qué es lo Aguirre? ¿Conocen a mí? ¿Hay otros 60 años con ser lomas de lo Aguirre? Ya, un poquito antes hay una instalación en un edificio, una cosa chiquitita así, en donde tienen a los animales de cuarentena. Entonces, el animal cuando llega al aeropuerto, o llega en barco, o donde sea, se va a este lugar. Y va a estar 21, 30 días, hasta 40 días, incluso más, dependiendo de la especie, ¿cierto? Y de los exámenes que se hagan, ¿ya? En lugar de cuarentena, uno tiene que reservarlo, ¿ya? Y tiene que pagar por él, obviamente, ¿ya? Entonces, si yo tengo una parte de animales que va a venir, yo, aparte de todo el tema de los formularios, ¿cierto? De pagar los impuestos, de ver cuánto tiempo se va a demorar el animal en llegar a Chile, además, tengo en coordinar la cuarentena, el espacio en la cuarentena, ¿ya? Y ese espacio, te lo prestan de acuerdo a las condiciones, obviamente hay animales que no caen, entonces ahí uno tiene que hacer la cuarentena de otro lado, pero por ejemplo, si son patos o cosas así, ellos te prestan el espacio, te prestan una piscinita para que los patitos puedan nadar, la verdad es que tratan de hacerles lo más cogeor posible. Ahora sí, la comida y todas esas cosas las tienen que pagar ustedes, ¿ya? Y obviamente las solicitudes, ¿ya? Bueno, el requisito para la tenencia de animales exóticos, obviamente tenemos que ir al sal, ¿ya? Lo repetimos en un sal, 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 que hay que tener paciencia, pero hay que hacerlo, ¿ya? Y cumplí con el artículo 25, que es enllenar el formulario, ¿cierto? Para que te avalúes, todo. Ya, y finalmente lo que es el transporte animal. El transporte animal está regulado también, ¿ya? Regulado por la IATA, ¿ya? Que es la Asociación Internacional de Transporte de Aérea. La IATA tiene todo un protocolo de cómo transportar animales, y todo tipo de animales y toda cantidad de animales. Ahora, las aerolíneas no están obligadas a cumplir con la IATA, por eso se les rompen las jaulas, por eso se les pierden los perros, por eso se les arrancan los gatos, ¿ya? Porque no están obligados. Ojalá todos estuvieran obligados y así nos van a generar esos problemas que pasan. Y lo otro también es que la IATA establece como protocolo, estándar de calidad de los caniles. Hay jaulas de transporte que son certificadas y que se vendrán acá en Chile. Ya, uno las puede comprar. Yo quiero una jaula de transporte certificada. Son súper caras. Son, cuentan tres veces más, incluso más que una jaula que uno compra en los chinos. Pero te voy a asegurar de que no se te va a romper la jaula. Yo creo que la mayoría de las jaulas que se rompen y estas cosas que aparecen en las noticias, es porque compras la jaula baraca. Y, claro, hasta durante, incluso de menos. Yo compré mi jaula como de tres lucas. Súper barata. Ya, pero si uno compara las jaulas con la normativa IATA, la verdad es que no hay problema. Y se nota, se siente la calidad, el material es mucho más resistente. Entonces, vale la pena comprarla. Entonces, si yo quiero transportar animal, tengo que saber si es que la compañía cumple con la IATA. Especialmente si me va a traer un león, por ejemplo, o me va a traer animales caros, o muchos animales. Obviamente necesito que la aerolínea cumpla con las normas. Porque no me voy a arriesgar a que se me pierda una parte de animales. Que se mueran, o que se me arranquen. Bueno, la IATA tiene diseños especiales de contenedores de acuerdo al tamaño. Obviamente, si yo quiero traer un animal pequeño, un animal mediano, un animal grande, tenemos que cumplir con ciertos tamaños específicos. El material, existen caniles que son de plástico, de reja, de madera. Entonces, también te va poniendo ciertos estándares de material. Las jaulas también necesitan una inspección visual. No solo que el animal vea lo que hay afuera, sino que además uno pueda mirar hacia adentro. En el caso de que ocurra un accidente, por ejemplo, que pueda mirar al animal, su comportamiento, si es que está anestesiado, si está despierto, si está vivo, si comió, si despecó. Entonces, necesito también la opción de poder mirar hacia adentro. Las jaulas también necesitan un lugar de acceso rápido, prácticamente en el caso de accidentes. No sé, si estás con la pata en un ganchito, entonces yo tengo que tener la opción de poder entrar rápido y soltar. El ala se le quedó enganchada, no sé. Obviamente, tiene que ser un diseño que proteja no solo al animal, sino que también a las personas que están fuera. Hay contenedores que viajan con personas ahí mismo. Entonces, tiene que ser de protección, en el caso, no solo para el animal, sino que para las personas. Obviamente, en lugar de ventilación, si yo tengo animales que son sensibles a cuadro respiratorio, y defecan, orinan, y no hay ventilación, se le van a irritar las vías respiratorias con el amoníaco, con los restos de las fecas, entonces, se me ponen muy bien. Ya, aquí hay dos ejemplos. Uno que es de las jaulas de plástico, se explica como canil, jaula de transporte, y estas son las que normalmente uno ve en el zoológico, que es más común que se utiliza, que son de madera. Entonces, ahí te va diciendo más o menos lo que ellos van necesitando, lugar de inspección visual, ¿cierto? De acceso rápido, qué sé yo. Entonces, ahí te van dando como tips para poder transportar los animales, y también dependiendo de la cantidad de animales que necesitemos transportar. Antes de transportar un animal, obviamente, tenemos que hacer toda una preparación. ¿Ya? Entonces, primero, obviamente, antes de que la partida salga del país de origen, necesito certificados. Ya, certificado de importación, certificado de exportación, certificado de sanitario, todas las cuestiones que nos dijeron. Ya, es importante respetar los horarios y los tiempos. Ya, los animales son lo último que se suba al avión, y lo primero es que se baja del avión. Ya, entonces, cuando yo tengo una importación que va a llegar a Chile, yo ya tengo que estar, por anticipación, en el aeropuerto, esperando mi carga. Ya, pues apenas los bajan, uno mientras hace el papeleo, ellos tienen como un galponcito en donde pueden mantener a los animales. Ya, entonces, si, por ejemplo, tengo animales que son tropicales, yo necesito hacer las temperaturas. Entonces, si me va a morar una hora en hacer todo el papeleo, ojalá que apenas se baje el avión, mi parte de animal tropical, se vaya al galpón y que el galpón ya esté calientito, que tenga una humedad adecuada, cosas de que esa hora que yo me voy a morar en hacer los papeles, mi animal es el tema. Ya, no ocuparse también de los horarios. De repente, pasa que se atrasó el avión, o se atrasó el barco, ya, entonces, chuta, y yo pedí, no sé, pues pedí el espacio de la cuarentena para mañana, y llegaba hoy día, ya, entonces, esas cosas también tenés que tenerlas en mente. Ya, por el tema de las temperaturas, yo no comenté. Bueno, también esto tiene que ver con las temperaturas que van a, que va a tener el animal en el camino. Ya, porque obviamente, si, por ejemplo, si se va por avión, el avión a una temperatura, o sea, a una altura, la temperatura baja mucho, y la presión sube mucho. Ya, entonces, probablemente, el animalito en el camino puede necesitar que lo mantengan a una temperatura, no sé, que lo tengan, que suplementen con calor. Ya, con lámparas, o con algún sistema de termoventilación. Ya, si viajan por avión, o sea, por barco también, porque realmente hay lugares que son más fríos, o que hay tormentas, o qué sé yo, entonces, necesitamos ocuparnos de eso. Y obviamente, si es que es un animal que necesita vacunas, ya, obviamente, que se vacune antes. También hay protocolos establecidos, así como los perros, que tiene que ser entre 30 días a un año, de anticipación para la salida del país o la llegada. En el caso de los otros animales, también. Hay protocolos, ¿cierto?, que deben ser vacunados, en el caso de que lo requiera el animal, obviamente, ¿cierto?, con algún tiempo de anticipación. Y preparación, algunos animales se les hace ayuno, para que en el viaje no vayan a vomitar, o qué sé yo, ¿ya?, o animales que se les pone tranquilizantes, ¿ya?, entonces, también, preparar al animal que vaya a ser transportado, ¿ya? Bueno, y esta es una cotita que saqué de la bianca, que es una aerolínea que se rige por la yata, ¿ya?, y que da como algunas, algunas, como indicaciones con respecto al transporte de los animales. Por ejemplo, aquí se trata de los como carga húmeda, ¿ya?, porque obviamente es un animal, de que va a defecar, de que va a orinar, ¿ya?, que se mueve, entonces, esto es como para la gente que, que trabaja, en, como cargando, las maletas y esas cosas, ¿cierto?, ellos tienen que tratar como carga húmeda, entonces, no es llegar y pescarlo con una maleta que las tiran, a pescar el cariño y los tiran, no, tiene un protocolo distinto, ¿ya?, por ejemplo, a cargar aves, el contenedor no debe ser sacudido, lanzado en inclinado, ¿ya?, entonces, tienen como varios tips, de acuerdo, a lo que ellos quieren transportar, ¿ya?, lo que trato. Ya, algunas consideraciones, bueno, la desinfección y desinsectación, dependiendo del país, ¿ya?, no sé si les ha pasado, o si han viajado, y que, y que antes de llegar a Chile, pasan con un spray, si se están echando, ya, y eso porque va a depender mucho del lugar donde quieren, cuando yo estaba en la universidad, hice una práctica de Uruguay, y cuando íbamos llegando a Uruguay, empezó una plaga, o sea, un, ¿cómo se llama?, un brote de dengue, ¿ya?, entonces, a la vuelta, antes de llegar a Chile, pasaron con un spray, ¿ya?, por si que algún mosquito se haya metido al avión, ¿ya?, entonces, dependiendo del país, bueno, también cuando fui a la isla, lo mismo, pero pasaron por abajo, echando la costa, ¿ya?, entonces, dependiendo del país, hay que ver si es que hay que desinfectar, o desinfectar a los animales, y también hay que tener ojo con el tipo de producto que uno usa, porque uno llega y echa raíz ahí a los pajaritos, y esto será mejor y todo, ¿ya?, entonces, también hay que tener en consideración eso, el uso de tranquilizante, hay algunos animales que lo requieren, que se ponen muy ansiosos, o son peligrosos, ¿cierto?, entonces necesitamos utilizar tranquilizante, en otros no, también hay que saber, y tener estandarizados, protocolizados, qué hacer con los cadáveres, porque es muy probable que se mueran animales en el camino, especialmente si son animales presas, si son animales muy delicados, o animales que no toleran altas presiones, o que no toleran cambios de temperatura, que no toleran estrés, qué sé yo, o que venían enfermos y yo no me di cuenta, ¿ya?, entonces saber qué hacer con los cadáveres, ¿ya?, también tener un protocolo de sacrificio de emergencia, ¿ya?, no sé, por un flamenco se le quebró la bata, ¿ya?, y está desagrándose, entonces yo tengo que hacer un sacrificio de emergencia en el momento, entonces debe estar todo protocolizado, estandarizado, ¿cierto?, para poder hacer un sacrificio de emergencia durante el viaje, ¿ya?, también hay que tener en consideración el tema de la alimentación, hay viajes que son muy largos, ¿ya?, en avión hay viajes perfectamente de más de 20 horas, en barco dos semanas sin ningún problema, ¿ya?, entonces obviamente el animal tiene que comer en ese momento, ¿ya?, entonces yo tengo que ver, ¿cierto?, cómo va a ser la manipulación de esos alimentos, y cómo se los voy a entregar, ¿ya?, y también qué voy a hacer con los desperdicios del alimento, y con la eliminación de heces, o de orina, ¿ya?, todo eso tiene que también estar protocolizado y estandarizado, ¿ya?, esto es uno de los, son stickers que se pegan en las jaulas, ¿ya?, en la puerta del canil siempre tiene que estar esta, que es como un resumen del animal, sale el nombre científico, el país de origen, ¿cierto?, no sé, las temperaturas que necesita, ¿ya?, hay el destinatario obviamente, la alimentación, si tiene que comer, si no come, si, alguna cosa en especial, ¿cierto?, se nota todo ahí, ¿ya?, se tiene que poner el sticker de animal vivo, ¿ya?, porque animales vivos son prioridad, y se tratan como carga humeda, entonces, son los últimos que se suben, y los primeros que se bajan, y esto obviamente es para indicar cuál es la parte superior, para que no los vayan a voltear, especialmente en la caja, que uno de repente no sabe cuál es el, la parte de arriba y la parte de abajo, entonces, tienen que tener estos stickers, ¿ya?, ahí las indicaciones, poner el cartel de animales vivos, y con las flechitas hacia arriba, ¿cierto?, indicando cuál es la parte superior, ¿ya?, ah, y eso es todo. ¿Ya?, bueno, salimos, diez minutitos antes, ¿alguna duda, ¿quién? Ya, entonces, recuerden que, bueno, les voy a subir la clase, les voy a subir,